Hola, bienvenidos a F-Mexologist. En el episodio de lo que voy a estar haciendo, voy a estar haciendo una comparación rápida de dos carburadores Weber simultáneos 40-40, que son, que ahora vamos a explicar por qué, son muy distintos el uno del otro. Entonces lo que voy a estar haciendo es voy a estar viendo cuáles son las principales diferencias entre esta unidad, cuál es la aplicación, y después voy a finalizar dándoles una pequeña, mi opinión de qué me parece que es mejor o no. Pero como introducción lo que tenemos acá es que tenemos un Weber DCNF 40-40, y también tenemos acá un DFAB 40-40 también, de Weber, que ahora como van a ver son carburadores que son muy muy distintos el uno del otro. Pero para eso lo que vamos a hacer es vamos a acercar la cámara. Empecemos con una salvedad muy importante con estas unidades que es la siguiente. Que no, primero que nada, no son compatibles en el mismo múltiple de admisión. ¿Por qué? Porque el DFAB es un carburador más grande que el DSNF que es este. Por ejemplo, midamos, hagamos algunas mediciones aquí. Si pongo esta regla acá, son 11.3 centímetros. La longitud de la base del DFAB. Y si hago la misma medición con el DSNF, pueden ver que son 10.1 centímetros. Entonces, claramente, el DSNF es mucho más chico y compacto como carburador que el DFAB. Entonces, uno no puede usar un múltiple de admisión de este con el otro y viceversa, por esta diferencia de tamaño que hay entre los carburadores. Veamos un poco cómo está la configuración de los carburadores, que también es bastante distinta. Porque si uno mira acá, espero que lo puedan ver. Acá estas unidades, lo que pasa con estas unidades es que el DFAB lo que tiene, tiene dos ejes, que acá lo pueden ver, que funcionan así, o sea, perpendiculares a la base, mientras que el DSNF, el eje, viene... Pero, ¿qué pasa? La mariposa es la misma en los dos carburadores, ¿sí? Pero esta es una de las pocas cosas en las que son compatibles. Porque, a ver, en el DFAB, lo que tenemos acá, como tenemos estos dos ejes, es lo que se necesita, se necesita este mecanismo acá, para igualar la acción de los ejes, ¿sí? Cosa que, en el caso de este carburador, agrega más piezas y, en mi opinión, también agrega más complejidad para esto, porque todo esto lo tenés que ajustar bien, y etc. Entonces, evidentemente, ya tengo una ligera preferencia por el DSNF. Después veamos, hay ciertas cosas que son bastante diferentes también, por ejemplo, la aguja del Ralenti no son compatibles del DSNF al DFAB. En el DSNF las agujas vienen acá y acá. Mientras que, en el DFAB están en los dos costados, ¿sí? O sea, una acá y la otra acá. O sea, eso es una gran diferencia y son diferentes. Entonces, ya no hay ninguna compatibilidad acá. Después, otra cosa. Los circuitos son muy diferentes en los carburadores. O sea, el DSNF tiene un sistema de cebador totalmente distinto. El DFAB tiene un sistema de cebador que es usando, digamos, con las chapitas y un eje acá. Mientras que el DSNF utiliza unos como emulsionadores y un actuador que vive, digamos, acá arriba. Y también los chicleres son distintos. Los chicleres principales en el DFAB están acá, mientras que en el DSNF están acá. Otra cosa importante es que, por ejemplo, los ventures auxiliares o los avioncitos, como a veces lo llaman, no son compatibles. Este es el que acabo de sacar de este carburador. Y miren qué pasa si lo pongo, si lo trato de poner en un DSNF. ¿Escuchan eso? O sea, esto quiere decir que baila el avioncito en un DSNF. No es compatible. Otra cosa que tampoco es compatible. Si uno se fija, el armazón de la bomba de pique, ¿sí? En el DSNF, el armazón es mucho más pequeño. Independientemente que también acá tenemos este brazo, que es otra diferencia, ¿no? Pero el armazón es diferente. Miren la diferencia que hay de tamaño. Y también se los puedo poner con acá. Si vemos el diafragma, miren qué tanto más grande es la bomba de pique del DFAB comparado con el DSNF. Hay ciertas cosas que sí son iguales. O sea, el circuito de ralenti y los dos es lo mismo. Acá y acá. O sea, usan las mismas piezas. Pero después hay muchas cosas que son muy diferentes. Por ejemplo, los flotadores. Este es el DFAB. Esto va casi aquí adentro. Así, en esta posición. Pero el DSNF tiene un flotador completamente distinto. No es compatible en ninguna manera. Entonces, esto, digamos, estas son las diferencias. Otra gran diferencia, ¿saben cuál es? Es esto. Que la tapa no es compatible de ninguna manera. Aparte de la observación obvia de, digamos, que los carburadores no son compatibles el uno con el otro. Hay un factor en el DFAB que, en mi opinión, es muy limitante a las modificaciones y a la performance. ¿Cuál es? A ver, los voy a tener que traer de vuelta un poquito más cerca para mostrarles bien. Si ven acá, acá tiene 28-28. Y en el DFAB lo que pasa es que el Venturi, acá, está como estampado dentro del cuerpo del carburador. Mientras que en un DSNF vos lo podés cambiar y podés poner distintos números de Venturi, distintos tamaños, siempre manteniendo el 40. Eso es una gran ventaja, esto es una ventaja enorme que tiene el DSNF con respecto al DFAB, que es la facilidad con la que se puede cambiar los Venturis, que esto es importante a la hora de tunear el carburador. No es que el carburador, el DFAB no se puede modificar, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que es mucho más complicado, porque lo que tenés que hacer es trabajar toda esta parte y hacer un agujero mayor, pero seguir rectificando la forma del Venturi. Entonces, evidentemente, este carburador con Venturi 28 y Mariposas 40, evidentemente tiene una cierta limitación al flujo y prestaciones que te puede dar comparado con el DSNF, obviamente. La reflexión final que hago al respecto de estas unidades es que evidentemente el DSNF es un carburador superior en cuanto a tunabilidad, digamos, pero ¿qué pasa? Si tenés uno de estos, un DFAB, que ya tenés el auto con el múltiple, por ahí se te va a complicar usar un DSNF en esa aplicación. Entonces, por ahí sí yo mantendría la otra unidad y siempre se puede hacer unas modificaciones dentro del DFAB y lo hará poder ver en el canal que voy a hacer un episodio solo de este carburador, pero la intención de este episodio era obviamente contrastar a los dos. Espero que les haya servido, quiero agradecer mucho por mirar este episodio y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, pónganla en los comentarios y si no, los veo en el próximo episodio.